De latino a guía Y hoy estamos listos para comenzar a aprender inglés en nuestro segmento de Así Se Dice Gracias a Huggies University Cumplimos una nueva clase para practicar frases para que usted pueda desempeñarse con naturalidad y confianza en su vida cotidiana Bueno, como siempre, estamos revisando esos errores frecuentes que cometemos al momento de hablar en inglés Y los invitamos a que tomen nota para que puedan manejar perfectamente el lenguaje, así como lo hacemos nosotros Abuelo, ¿qué le parece la clase? ¿Interesante? ¿Abuelito? Interesante, se aprende, se aprende bastante Sí, qué bueno ¡Uh, mira! Le pusieron la roja encima de una Mira, su cámara está allá, yo en el monitor No ve nada Eso fue desde el control ¡Oh, no puede ser! ¡Ey, pero si es de cumpleaños, por lo menos un confeti o algo así ponle al abuelo! ¡Una cosita! ¡Algo como que bonito! Y que una X ¡No, una X y lo pone! ¡No, eso no se hace! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! El confeti se lo debemos Bueno, cincuenta años, cincuenta años para el abuelito ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pasó! ¡Cincuenta años, siglo! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a comenzar El primer ejemplo se refiere a cuando queremos decir quién preparó esta ensalada de vegetales Algo de mucha utilidad ahorita en Navidad, en la cena Bueno, es frecuente que nosotros escuchemos Who cooked this green salad? Who cooked this green salad? Suena bien Bueno, claro Bueno, resulta que no es la forma correcta ¿Y cuál es entonces? La forma correcta es Who made this green salad? Oh Who made this green salad? Ese es un error que lo cometemos todos Porque lo de Cook está relacionado con cocinar Con cocinar Pero las ensaladas, cuando son crudas, no se cocinan Entonces, Who made this green salad? ¿Ah? Profe Manolo ¿Vamos bien? Sí, estamos bien Muy bien Bueno, en el segundo ejemplo encontramos lo siguiente Una de ustedes me ha dado este regalo para mi cumpleaños Escuchamos Either of you have given me this present for my birthday ¿Sí? Ok Abajo La forma correcta es la siguiente Either of you have given me this present for my birthday ¿Y cuál es la diferencia? Have given me And the has Porque la incorrecta dice Either of you have given me this present for my birthday La correcta es Either of you has given me this present for my birthday ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Wow Mmm Either of you ¿Sí? Eh, no sé Bueno Este aquí me raparo No lo analice mucho, así decía el libro Bueno Así decía el libro El tercer ejemplo se refiere a Ni ellos ni yo tenemos la culpa de este grave error Ni ellos ni yo tenemos la culpa de este grave error Así lo decimos en español Vamos a ver cuál es la forma incorrecta o cómo solemos escuchar Neither they or I are to blame for this serious mistake Neither Neither they or I are to blame for this serious mistake ¡Incorrecto! Wow, incorrecto Entonces, la forma correcta es Neither they or I am to blame for this serious mistake Eso está correcto Neither they or I am to blame for this serious mistake Las dos están mal Las dos están mal ¿Ya? Nor I Ah, nor I Vamos a colocarla otra vez Que es la forma correcta de decirlo Vamos a colocarla otra vez Hay que revisarlo Vamos a colocarla, señor director Ahí está Neither they nor I are to blame for this serious mistake Ah, nor I Ah, lo que falta es la idea Neither they nor Neither or, neither nor ¿Es así? Sí Ay, Dios mío Bueno, el cuarto ejemplo plantea lo siguiente Ok Soy yo quien ganó el primer premio el año pasado Escuchamos con frecuencia It's me who won the first prize last year La forma correcta es It is I who won the first prize last year Incorrecta It is me who won the first prize last year La forma correcta It is I who won the first prize last year Eso está como difícil Ay, es que estas son más avanzadas Ya estamos Ya estamos Ya estamos en otro nivel Ya las básicas No se dice it is me Se dice it is I Abuelo, ¿tú qué tienes que decir? Ya estamos en otro nivel Porque hemos hecho muchos niveles básicos Aquí en The Latinos al Día por muchos años Ahora estamos pasando a otro nivel El intermedio El intermedio El intermedio It is I It is I Bueno, vamos a finalizar con este ejemplo No nos queda nada de dinero Ay, me suena conocido Esa soy yo No nos queda nada de dinero Y recién estamos a quincena Es quincena, es quincena Bueno, we have no money left We have not money left We have not money left ¿Cuál es la forma correcta? Ah We have no money left We have no money left No means no No, no, no 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 money No, not money Bueno, ahí lo tienen Esa fue la clase de hoy El abuelo de Hoyos University No solamente el abuelo está de celebración En Hoyos University también están celebrando La invitación es para disfrutar de las ceremonias de graduación de inglés Como segundo idioma Su programa en Hoyos University La ceremonia en Fort Myers se cumplirá el lunes 17 de diciembre A partir de las 9 y 30 de la mañana La actividad se realizará el día martes 18 de diciembre En la ciudad de Collier para los estudiantes de Imocali y Naples En Fort Myers estará como invitado Como orador principal David Plaza Que bueno, nuestro amigo David Plaza Del News Press Del News Press Será el invitado especial de la ciudad Do you speak English? Yes I do Yes I do You are so sweet grandpa José Muy bueno José Valladares salió de la De Hodges University La productora salió de Claro Y nuestra productora salió de Hodges Y Julia salió de Hodges Y toda la gente del suroeste de la Florida Y nuestra productora salió de Hodges Un campus online Un campus online ¿Puedo mandar saludos? A ver ¿Cómo no? Las cámaras son tuyas En inglés En mi día de cumpleaños No, para mi abuela Para mi abuela Que cumplió 101 años en la Argentina Un beso Hoy es mi cumpleaños Abuelita Gracias a vos Estoy en este mundo también Ay, qué belleza Yo sé que tu abuela Como todos los abuelos Es como tu mamá Exacto Es como tu mamá Y 101 años Ay, qué maravilla Muchas bendiciones para usted Mucha felicidad Victoria Esa es una abuela de verdad Esa es una abuela Pero con méritos Victoria Todavía le faltan 43 Un beso señora Victoria Para llegar allá Va a llegar Va a llegar Sí, ¿verdad? Todos llegamos Ay, qué bonito Nos vamos una pausa Regresamos Gracias Gracias